Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el alemán Sebastián Betel, porque Sebastián Betel le dice que no al Gran Premio Rusia y bueno, como sabemos el alemán, cuatro veces campeón mundial de Fórmula 1, se niega a correr en un país en el cual existe un conflicto bélico abierto de momento la Fórmula 1 va a organizar una reunión y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el tetracampeón mundial, el alemán Sebastián Betel, volvió a demostrar su compromiso social negándose a correr el siguiente Gran Premio Rusia, el evento en cuestión está previsto que se dispute entre los días 23 y 24 de septiembre de este año 2022 sin embargo, las últimas ofensivas del ejército de Vladimir Putin en territorio ucraniano podrían cancelar de golpe los planes de la Fórmula 1 como sabemos el corredor alemán rechaza a toda costa trasladarse a Sochi para disputarse el Gran Premio Rusia Sebastián Betel, que está históricamente comprometido con las injusticias sociales, se opone a disputar una competencia en una nación que comenzó una ofensiva militar sobre otro país, provocando hasta ahora decenas de fallecimientos civiles en Ucrania así de contundente fue el mismísimo Betel durante las pruebas de pretemporada Fórmula 1 que se están celebrando ahora en Barcelona y bueno, esto fue lo que él dijo no creo que haya que ir al GP de Rusia, eso dijo el cuádruple campeón mundial en la jornada de este jueves es horrible lo que está sucediendo, está muriendo gente por razones estúpidas también argumentó sin filtros bueno, el actual piloto oficial del equipo Aston Martin ve inexplicable que la Fórmula 1 tenga que viajar a una zona donde es más que probable que se incremente de forma exponencial el riesgo ciudadano y alertó a los organizadores del evento bueno, esto fue lo que sentenció el mismísimo Sebastián está mal correr en ese país no iré, mi decisión ya está tomada bueno, en manos de la Federación Internacional de Automovilismo está la determinación de correr o no en el Gran Premio Rusia de momento el último comunicado oficial de la Fórmula 1 sostiene que se está observando de cerca el desarrollo del conflicto armado entre Rusia y Ucrania y que seguirá monitoreando la situación asimismo, el jefe de Scudria Ferrari, Matías Binotto, confirmó a los medios que los equipos se van a reunir en Momeló para discutir el futurible Gran Premio Rusia con motivo de los primeros ataques del país gobernado por Putin en las diferentes reuniones ucranianas la escudria AFS canceló la mañana el jueves la rueda de prensa que tenía preparada para su team principal o sea, Gunther Steiner teniendo en cuenta esta premisa que Nikita Mazepin tampoco conceda a la conferencia en teoría tendrá que dar más tarde en Barcelona hay que recordar que la principal fuente de financiación del conjunto estadounidense proviene de la compañía rusa o sea, de la compañía rusa química Uralcali que además decora el monoplaza BF22 con los colores de blanco, azul y rojo característico de la bandera de dicha nación hay que ver si la formación de yinja se ve perjudicada por esta escalada bélica tal y como se está comprobando en otras disciplinas deportivas con la cancelación fulminable de eventos y de patrocinios y con esto me despido adiós, comifuera, chao